Te estoy aplicando la que tú le aplicas a la gente, ¿verdad? Que te metes a lo loco y zumba y haces tus loqueras, pues vamos para encima, cabrón. Te hizo lo mismo que tú estás haciendo por ahí y ahora estás asustado. Ah, cabrón. Para asustar, ronca, cabrón. Para estar enseñando corta, cabrón. El que es el títere de verdad no enseña corta, cabrón. Ni está por ahí rebuleando con una pistola de embuste o con una pistola que se compró con el Puba, cabrón. ¿Entiendes? Tú no sales conmigo ni a los puños ni en una tiradera, cabrón. En las dos te vas partido. Porque tanta mierda que te pasa diciendo que si chota, que si chota y dices todas las cosas del mundo por ahí. No me vas a decir los buenos en los estudios, cabrón. Que va la gente después que ronca en los estudios, cabrón. Y te cagas, cabrón. Te cagas. No se te ve ni el pelo, ni la pistola, ni los cojones, cabrón. Y estoy para ti. Para bajarte la mierda de películas que tienes, cabrón. ¿Cómo es que se va a llamar el disco este, cabrón? No, no, Mr. Bochinche. Mr. Bo... Mira, el disco, cabrón, tiene que ponerle Mr. Bochinche, cabrón. Dios, bochinchero. Porque es que eres un tremendo bochinchero, cabrón. Una gran puta. Cabrón, tú no tienes amigo, cabrón. No es porque nadie te quiere. Este cabrón roncándome buena pistola, chico, que se compró con el Puba, cabrón. Esa es la madre de los barrios. Y me respeto a la calle, papi. Yo vengo a la calle también. Y me respeto a la calle, es que la josea como es, papi. Pero este man es un sabandija. Y es que voy a dejarlo de la película esa. Qué huevo de puta, cabrón, el disco se va a llamar 15 de vicio. Lo tuyo, güey, lo tuyo, M, era hueler pastilla, cabrón. Qué vicio más malo, y huevo. Eres tremendo mamón, cabrón. Después que habla mierda de una persona 80 veces, cabrón. Sales una foto, me manda del bicho. Porque salías así, con hondo bicho, cabrón. Usted es un hablador, cabrón. Y los fanáticos tuyos, cabrón, que te siguen, se tienen que bochornar. Que se viene una persona como tú, cabrón. Tú eres un trílimo, me mando bicho. Es poquito lo que estoy haciendo nuevo, cabrón. Dale, úsala. No le tengas miedo. Si es cuestión de morir. Primero. Si tienes pistola, úsala. Tú no me tengas de frente. Tú no eres pichote. Tú eres un teniente. Yo tengo la merca. Que le gusta el cliente. Si no sabes de mí, mejor no comente. Recuerda que en la boca habla. Pero paga los dientes. Si tienes pistola, pues úsala. No me tengas de frente. Tú no eres pichote. Tú eres un teniente. Yo tengo la merca. Que le gusta el cliente. Si no sabes de mí, mejor no comente. Recuerda que en la boca habla. Pero paga los dientes. No choquen conmigo, ni por accidente. Es lo mismo llamarme que verme de frente. Tú, tú. Me mamas el bicho. Tú no sales conmigo, cabrón.